Siguen las cosas entre el gobierno y los representantes del paro nacional candente. La noticia hoy corre por cuenta del presidente del Senado, Lidio García, que arremetió contra el gobierno de una forma contundente en una reunión que se estaba realizando con líderes del paro nacional. Allí, el integrante del Senado alzó su voz de protesta en contra del gabinete que preside el presidente Iván Duque, afirmando que no ha visto una verdadera mesa de negociación. De esta forma, se completan seis días en el que Colombia se ve inmersa en medio de un paro y sin el consenso. Se ve muy lejos entre las clases populares y los representantes de la presidencia, así como los del Congreso de la República. Este miércoles manifestantes salieron nuevamente a las calles en el marco de un segundo paro nacional en el que transcurrió de manera pacífica y en menos de una semana el gobierno por su parte ha convocado a una conversación nacional con diferentes actores, tanto los del Comité Nacional del Paro como los que hacen parte de este. Representantes de las protestas decidieron levantarse de la mesa pues consideraron que no debieron mezclarlos con las demás organizaciones y los gremios que hay en el país con diálogos que sostienen con el gobierno. De otra parte, se ha reportado en el día de hoy la caída mundial de dos grandes plataformas como Facebook e Instagram. Ya hay un descontento entre quienes usan estas redes a diario. Países como Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Japón son los que se han visto más afectados con las caídas de estas plataformas. Al parecer, los técnicos no han logrado arreglar el problema, apuntó Dawn Detector. El fallo se ha presentado con más frecuencia en las versiones web de las aplicaciones. No obstante, algunos usuarios han tenido problemas en sus dispositivos móviles. Mucha atención porque duro rifirrafe entre el gobernador de Nariño, Camilo Romero, y el presidente Iván Duque. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha dicho que es triste que haya un presidente joven que gobierna para un viejo país. Además, dijo que le parece insólito que como presidente pueda hacer responsable a un gobernador como él de lo que ocurre en este desgobierno. Y es lo que tenemos a nivel nacional, que no se puede catalogar de esa manera. Aseguró que quiere ser muy tajante en esto. Platifica que llevamos un año y tres meses en un desgobierno y que el presidente de los colombianos no ha entendido la dinámica del país a la cual el pueblo lo eligió. Estas fueron algunas de sus palabras. ¿Cómo creer ahora que el gobernador del departamento de Nariño puede ser responsable de lo que ocurre en un desgobierno, que es lo que tenemos a nivel nacional? No puede calificarse de otra manera. Y quiero ser tajante en eso. Aquí llevamos un año y tres meses de un desgobierno que no ha entendido la dinámica del país que tiene. Y eso se lo dije. Quiero contarles a ustedes al presidente de la república. Esto no es nuevo. Ustedes lo saben, todas las voces que ha expresado el gobernador del departamento de Nariño en los medios de comunicación, en los espacios públicos y al propio presidente de la república. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, también hizo recorderis de la minga indígena en el Cauca y la reunión que tuvo allí para que muchos de los que oídlo señalan que es responsable y dividiendo al país era un desplante al presidente por no acompañarlo en una fotografía y le dijo al presidente que no ha comprendido esto, que esto no es Suiza y que esto no se gobierna con una cartilla y no se conoce viviendo en el exterior. Estos son sus apuntes. Quiero aquí recordarles el momento de la minga indígena en el Cauca. La reunión que tuve allí, que para muchos de esos que hoy señalan que estamos dividiendo el país, era un desplante al señor presidente. Es el formalismo de cómo no voy a acompañarlo en una fotografía. Le dije al presidente de la república. El presidente no ha comprendido el país que tenemos. Esta no es Suiza. Esto no se gobierna con una cartilla. Esto no es un manual de Estado de Derecho únicamente. Esto tiene que ver con las realidades de este país. Y eso no se conoce desde el escritorio. Eso no se conoce viviendo en el exterior para venir a ser presidente. Eso se conoce en la vivencia cotidiana y diaria con la gente de nuestros territorios. Camilo Romero también se refirió al paro estudiantil que pretendía que los escucharan los estudiantes en la casa de Nariño y que prefirió recibir mejor a Maluma. Y en ese momento le dije, presidente, no han comprendido lo que hicieron y lo mal manejado que estuvo por parte del gobierno el tema del paro estudiantil. El paro estudiantil, los estudiantes que pretendían que los escuche el presidente de la república. Y ante todo el país, lo que vimos fue una imagen. El presidente negándose a recibir a los estudiantes en la casa de Nariño y recibiendo a un cantante como Maluma. Eso lo vio el país, no es un invento nuestro. También afirma que no aprendieron los estudiantes, el gobierno no aprendió de los estudiantes, que no aprendieron de los indígenas y que aún no aprende de lo que está pasando con las protestas a nivel nacional. Y luego se equivoca con el paro indígena. Digo, presidente, después de cuántos muertos van a tener un diálogo sensato. Y nos dejaron a nosotros más de un mes en el departamento de Nariño bloqueados solo por el orgullo, solo por lo que decía la cartilla. Y es que el Estado y el gobierno no puede ir en donde están los indígenas bloqueando. Y quedamos nosotros en el medio de esos egos. El presidente de la República diciendo, yo voy si desbloquean. Y desde el Cauca diciendo, desbloqueamos si viene. Y damnificado todo el departamento de Nariño. Y allí lo dijimos, presidente, después de cuántos muertos. Y tengo que decirlo hoy, después de dos muertos. Un muerto del ESMAD, un muerto indígena. Tuvieron que llegar a hacer lo que podían hacer desde el primer momento. Y por eso no acompañé al presidente en esa rueda de prensa. También aseguró Camilo Romero, gobernador de Nariño, que hay una nueva ciudadanía libre que se está gestando en todo el país. Mucha atención, se conoce por primera vez la declaración de emergencia climática ambiental en Europa. Se ha conocido en las últimas horas que el Parlamento del Continente Europeo declaró este jueves la emergencia climática de la Unión Europea y de esta forma convirtiéndose en el primer continente en hacerlo. A unos días del inicio de la cumbre del clima en Madrid, en dos semanas antes de la Comisión Europea, el presidente del primero de los borradores del verde europeo fue aprobado. La resolución, aunque es un poco muy corta, fue dada en el consenso entre las alianzas socialistas y demócratas, Renovar Europea y la izquierda unitaria europea, siendo apoyados por los verdes en el contexto. Este texto fue aprobado, mucha atención, por 429 votos a favor, 225 en contra, 19 abstenciones. El Partido Popular Europeo, los conservadores y los reformistas y la autoderecha de la identidad y la democracia votaron en contra. La resolución declara la emergencia climática y ambiental y pide a la Comisión y a los Estados miembros y a las instituciones globales que lleven a cabo las acciones concretas para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde, algo que también se compromete la propia Eurocámara. Y además, instan a la nueva Comisión Europea para que comience su andadura el próximo 1 de diciembre para que se pueda recibir la luz verde final del Parlamento este miércoles que los avalúe completamente en el impacto ambiental de todas las propuestas legislativas y presupuestarias relevantes. Muy buena noticia, sobre todo para el continente europeo y ojalá que esto también lo tomara como ejemplo los gobernantes de los países en el continente americano y en el continente suramericano. Mucha atención, esta noticia internacional, el presidente de Brasil, Michel Temer, contó que el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, consultó con mandatario latinoamericano las medidas militares contra Venezuela. Afirmó esto en un diario, en un portal español, el 28 de noviembre. Mientras todavía era, presidente de Brasil, Temer, y los entonces mandatarios de Colombia y Panamá, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela, respectivamente, fueron invitados por Trump a una cena en el marco de una asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Trump invitó a mí y al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo Temer y al de Panamá, Juan Carlos Valera, a cenar y nos preguntó cómo intervenir en Venezuela. Afirmó Temer en el evento celebrado el 27 de noviembre en la Casa de Madrid, según el medio Aldanío. Trump y Temer examinan por teléfono el problema de la democracia que existe en Venezuela. El ex líder brasileño agregó que él, así como su homólogo colombiano, dejaron en claro que no tomaría medidas militares contra Venezuela. Santos y yo en los propios mandatos dijimos que no tomaríamos decisiones diplomáticas y que no íbamos a hacer nada de tipo militar. Su proyecto Temer citado por este diario. El expresidente de Brasil también afirmó que la crisis de Venezuela fue uno de los principales problemas internacionales enfrentados durante sus pocos más de dos años que duró en el poder. El expresidente de Brasil afirmó que la crisis de Venezuela fue uno de los principales problemas internacionales enfrentados durante sus pocos más de dos años en el poder y al comentar la situación actual de Venezuela Temer consideró que hay un problema de radicalización y que si solo fuera una cuestión de polarización todo sería más fácil. Más, sin embargo, aseguró que paulatinamente van creciendo las soluciones y evaluó el extraordinario movimiento de autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país. El mandatario consideró que la radicalización es también lo que actualmente tiene diversos a estos países, incluidas las naciones latinoamericanas en donde se ven observados protestan masivamente. Temer admite que el pitchman de Rousseff se inició por una venganza personal. La radicalización se va arrastrando y generando problemas para los países también en la relación internacional. Veo mucha gente gritando fuera imperialismo socialismo pero nunca oigo a nadie decir vamos a dialogar dijo Temer. Avanzamos con las noticias Evo Morales vivió un incómodo momento este martes mientras brindaba una conferencia en la Universidad Autónoma de México en plena intervención un grupo de manifestantes ingresó al auditorio para rechazar la presencia del exmandatario de Bolivia. Los manifestantes residentes bolivianos en México ingresaron en una columna y unidos de las manos por una soga entonaron las estrofas del himno de su país también se mostraron a los presentes pancartas con diferentes mensajes como no fue un golpe sométase a la voluntad del pueblo no someta al pueblo entre otros en las imágenes se pueden observar una evidente expresión de desorientación por parte en la cara de Evo Morales cuando las personas se rompieron en el auditorio Ogin Yolitsi el expresidente boliviano no fue el único invitado y estuvo acompañado por su vicepresidente Álvaro García Linera y la ex ministra de salud Gabriela Montaño una vez que las protestas se retiraron el expresidente boliviano se refirió a lo sucedido esta clase de problemas vivimos cada día y que vienen de la derecha fascista y racista para que sepan los hermanos de México esto no nos asusta hemos soportado el movimiento indígena más de 500 años esta clase de agresiones y provocaciones en pleno momento de tensión hubo una confrontación entre los manifestantes y los seguidores de Evo Morales que también comenzaron a corear su nombre para tapar los gritos de las protestas y esa confrontación en tanto afortunadamente no pasó a mayores Evo Morales volvió a denunciar el golpe de estado en su contra de otra parte este miércoles horas después del incómodo momento que vivió en la Universidad Autónoma de México el expresidente boliviano viniendo una conferencia de prensa allí en este país azteca y reiteró que es un perseguido político acusó a Estados Unidos y a la organización de los estados americanos de sumarse a un golpe de estado en su contra y volvió a decir que no participara de las próximas elecciones aunque criticó el nuevo proceso de cara a los comicios que lleva adelante el gobierno interino de Jane Áñez lo que dijo Evo Morales las acusaciones de terrorismo y sedición son netamente políticas no me están procesando por corrupto no soy ningún delincuente quieren desmantelar el estado plurinacional porque el fascismo no acepta la diversidad de culturas y de pensamiento denunció ante la prensa mexicana de otra parte vamos a noticias de México el mandatario mexicano afirmó que no descarta estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador no descarta una cooperación entre ambos países México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico pero no aceptará intervencionismos en sus asuntos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles su apoyo a la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico pero rechazó tajantemente cualquier intervencionismo por parte de su homólogo Donald Trump cooperacionismo sin intervencionismo allí lo dejamos afirmó el mandatario en su habitual conferencia prematutina al argumentar que por tratarse de la víspera del día de acción de gracias en Estados Unidos se evitaría cualquier confrontación política la declaración del ejecutivo surge luego de que Trump afirmara que absolutamente va a designar como organización terrorista refiriéndose a los carteles del narcotráfico López Obrador o aseguró más bien al pueblo mexicano que no hay que temer y añadió que su canciller Marcelo Ebrard tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente los llevará a informarles durante la noche del martes el gobierno de México planteó la celebración de una reunión de alto nivel a la brevedad posible con la administración estadounidense para abordar la intención de Washington de designar a los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas seguimos avanzando en la información mucha atención porque hace pocos minutos en audiencia reservada de la fiscalía se logró que la justicia colombiana dictara orden de captura en contra de Danéidis Barrera Rojas la influencer y la youtuber más conocida como EPA Colombia que mostró en unos videos en vivo y en directo de cómo dañaba una de las extracciones en Transmilenio y que una jueza la dejó en libertad días atrás de la polémica de influencer subió un video a redes sociales en cual se encontraba como lo habíamos dicho destruyendo una estación de Transmilenio con un martillo y grafiteando paredes mientras invitaba a quienes veían esas imágenes a seguir su ejemplo y a destruir los bienes del estado para que tuviera que sacar dinero para reconstruirlos el video también ha causado revuelo y de paso no pasó desapercibido por la fiscalía quien amplió una investigación la fiscalía también considera que con sus actos habría incurrido en una investigación e instigación para delinquir agravada con fines terroristas y daño en bien ajeno por estos registros deberá emitir una orden de captura y sin embargo la jueza que tomó el caso determinó que barrera no era un peligro para la sociedad y sus actos se podrían resarcir por medio de una multa tras conocerse la decisión la jueza determinó para la influencer en tono burlón la influencer pues se burlaba del pueblo colombiano sin embargo la fiscalía no desistió y finalmente consiguió que un juez de garantía le diera luz verde para capturar a la mujer y procesarla por los delitos que ha cometido a partir de ahora el CTI tiene plena injerencia para buscarle y hacer efectiva la orden de captura con la wantん y hasta como porque la misma la mala no eso que la c j Gracias.